Bien, sobre este tema tenemos reacciones en línea telefónica. Está con nosotros el reconocido abogado Silvio Guerra para darnos su opinión y lo que pueda aportar en este tema. Abogado, buenas tardes, bienvenido a Next Noticias. ¿Qué información maneja usted y qué opina usted de lo que está sucediendo con esta detención? Por supuesto, temas migratorios, es lo que se sabe hasta este momento de los hijos del expresidente Martinelli. Sí, gracias. Gracias, don Iván, y gracias a los amables televidentes y radioescuchas. Tengo entendido que funcionan en cadena también radial. Lo que puedo señalarle es que sabemos o conocemos lo que los medios de comunicación haciendo eco o réplica de medios internacionales han divulgado a nivel local. Eso implica necesariamente que tenga que sostener que no tenemos claro el panorama o el escenario jurídico y la supuesta detención, y hablo de supuesta porque no conozco mayor detalle sobre el particular, obedece a un tema de carácter migratorio, como también se ha insinuado en algunos medios, y otro que tenga que ver con la supuesta búsqueda dirigida por autoridades fiscales de Panamá a nivel de la Interpol respecto a los hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal. Pero con total o absoluta independencia de la veracidad o no de una detención que se hace cónsona o para responder un pedido de búsqueda internacional, se habrá de desatar, siendo así las cosas, un procedimiento que yo creo que ya parte del pueblo panameño estaría identificado merced a todo lo acontecido durante su estancia del expresidente Ricardo Martinelli al momento de ser aprehendido por autoridades norteamericanas en territorio de los Estados Unidos de América. creo personalmente que lo que no podemos caer en este país y ello en defensa de una prensa o un periodismo serio y objetivo en traficar o vilipendiar situaciones que tienen un estricto marco claro de que la política y lo jurídico no nacieron hermanas y si los hermanos Martinelli Berrocal alguna cuenta tendrían que darle a la nación el escenario para hacerlo es en lo jurídico brindándosele las condiciones y las garantías jurídicas del respeto al estado de inocencia pero el estado de cosas actual en Panamá les dice mucho de que se respeten esas garantías y ese sistema de derechos fundamentales que preconiza la constitución nacional y los instrumentos internacionales verdigracia, la convención americana sobre derechos humanos el pacto internacional de derechos civiles y políticos ambos instrumentos jurídicos legislados para ser integrados a la ley Foro mediante la ley 15 de 1977 y la ley 14 de 1976 respectivamente Ahogado, en el escenario de que los hermanos Martinelli efectivamente hayan sido detenidos por temas migratorios y la decisión del gobierno de los Estados Unidos sea que tienen que salir del país esto sería a través de la figura de la deportación y no de la extradición ¿es correcto? Obviamente, obviamente usted sin ser abogado lo ha dicho muy claro no es lo mismo extradición que deportación ¿Cuál sería la diferencia? Son dos conceptos inclusive que se manejan en la legislación panameña siendo que el concepto de la deportación lo legisla o se regula en la ley que creo el Servicio Nacional de Migración y el concepto de extradición es un concepto ya que hace tránsito o relaciona la existencia de un proceso o procesos penales en contra de una persona que es requerida en este caso un estado que se llama requerente frente al otro estado que se llama el estado requerido son dos conceptos totalmente distintos y sus efectos jurídicos son también totalmente diferentes O sea, una persona, un nacional de un país X que llega deportado de otra nación entra como cualquier otro ciudadano sin ningún problema debería ser así No, no le copio, perdone Sí, lo que le pregunto abogado es un nacional panameño que es deportado ya sea de Estados Unidos o de cualquier otro país cuando llega aquí a Panamá entra a su país como cualquier otra persona sin ningún tipo de problemas ni objeción a menos que exista algún tipo de situación particular que no se lo permita de esa manera Efectivamente, efectivamente así es, así es Se han dado casos en el pasado muy específicos o muy particulares en donde la deportación en todo caso la persona se le hace acompañar de algún agente o algún sujeto que puede ser un policía pero eso llega hasta la puerta del aeropuerto o del avión más bien pero no es custodiado no es esposado no es sometido al escambio público de unas esposas en sus manos en fin Aquí en Panamá hay ciertas investigaciones que se han dado y siguen dándose en la que se menciona a los hijos del expresidente Ricardo Martinelli ¿Piensa usted considerando todo lo que ha sucedido y que de hecho acaba de mencionar que se les garantizaría el debido proceso a estos dos jóvenes si tuvieran que enfrentar la justicia aquí en Panamá ¿Qué opinión le merece usted como profesional y como abogado? Mejor con una pregunta a veces contestando con una pregunta se dice todo ¿Usted cree que al padre se le están garantizando sus derechos constitucionales y legales en este país? ¿Usted cree realmente que se le están respetando? Yo le voy a decir algo yo no soy amigo de los engaños ni de las mentiras pero las condiciones jurídicas las condiciones de los juzgamientos sobre todo de los llamados casos de alto perfil que se dan en el país no son garantía de nada aquí estamos viviendo un estado parafermálico un estado del corse y el recorse el ir y el venir en donde triste y penosamente las pasiones políticas han involucrado a toda una nación a todo un pueblo que todo lo que quiere es vivir mejor mejores días en calidad de vida mejores días en llevar el plato de comida a sus hijos a sus esposas a su mujer a la familia tener posibilidades de desarrollo el tiempo se nos está acabando pero tengo dos preguntas que quisiera que me contestara lo más rápido que pudiera usted en el pasado inclusive aquí en NEX dijo que usted creía en el sistema de justicia panameño usted sigue creyendo en el sistema judicial panameño mire yo no soy hombre de entrar en contradicciones o autocontradicciones si yo dejara de creer en el sistema yo no saldría como lo he hecho en el día de hoy en una grabación empírica que me hizo mi hija a decir públicamente que basta ya de esos linchamientos mediáticos de jueces magistrados y fiscales que cuando lo que resuelven agrada al apetito del poder político en turno los vitorean los aplauden y hasta le dan palmadas de bien hecho pero que cuando resuelven aplicando el derecho para favorecer objetivamente algún ciudadano o ciudadana en estos casos llamados de alto perfil y aun cuando no lo sean de alto perfil que causan algún tipo de conmoción social entonces se les lleva al cuadrilátero de una lucha libre perversa en donde moral integridad familia hijos e hijas corren la suerte del vilipendio y el escarnio público dígame es esto propio de un estado de derecho y usted dirá bueno doctor guerra pero es que usted acaba de decir que no se dan las garantías a contrario censu que es lo que quiero decir que se den las garantías que se respete el derecho que se respete el estado de inocencia que se respete la dignidad humana escuche bien la dignidad humana que en este país cualquiera la vilipendia cualquiera la extorsiona cualquiera hace de ella y dispense de usted la comparación poco feliz el papel higiénico no puede ser señor periodista claro entiendo perfectamente lo que dice ya para finalizar en el evento de que los hermanos Martinelli fueran deportados desde los Estados Unidos tenemos entendido que ellos podrían tener también el pasaporte italiano en este momento a que país podrían enviarlo a Panamá o a Italia si están en capacidad de contestar aunque tengan el pasaporte de Italia o tengan la nacionalidad de Italia el derecho internacional deja en manos de la persona la elección la elección escúchese bien pero hasta donde tengo entendido había un pedido existe un pedido de autoridades fiscales panameñas eso ya podría ser un obstáculo para que este derecho a elegir se vea neutralizado o afectado y necesariamente tendría que ser la República de Panamá muy bien abogado Silvio Guerra eternamente agradecido por conversar con nosotros y tomar nuestra llamada que tenga buena tarde el abogado Silvio Guerra conversando con nosotros sobre esta situación que se ha dado hoy el supuesto arresto detención por temas migratorios en Estados Unidos de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares seguimos